Tengo pocos recuerdos de mi yo de niño. Uno de estos era el agua, convirtiendo la arena en barro. En mi ciudad natal, la religión siempre estuvo muy presente. Y en el mismo barro, donde la gente sudaba para llevar comida a sus casas, las creencias cristianas echaban raíces. El amor por la familia y la fe en Cristo se unían a la tristeza, por el hambre, y a la desesperación, por la pobreza. No sé quién soy, pero sé que soy. No sé quién soy.